Van a ser los inicios de la conquista del aire por parte del hombre. Desde que el hombre es hombre y vio que había animales que volaban, como los pájaros, y que él no podía, pues dijo, yo también quiero, porque está en nuestra naturaleza el desear o el intentar conseguir lo que no tenemos. Se intentó en la antigüedad, griegos y romanos lo intentaron, pero no lo llegaron a conseguir. Se intentó también en el Renacimiento, de hecho Leonardo da Vinci sí lo hubiera conseguido, si hubiera desarrollado los bocetos que hizo, pero no lo consiguió tampoco. Y fue, no es hasta finales del siglo XVIII, cuando por fin el ser humano consigue volar. Y lo consigue, se lo debemos a dos hermanos, que me imagino que a lo mejor cuenan un poco los nombres, que son Josef y Etienne Mongolfier, los hermanos Mongolfier, que eran propietarios de una fábrica de papel de seda en el surecho de Pratia, y un día, cuando están tirando los restos de los papeles de seda en una fogata, se dan cuenta que esos pequeños trocitos de papel, antes de tocar las llamas desde la fogata, salían volando dentro del humo. Entonces pensaron que el humo le concedió una propiedad a los objetos para que volasquen. Y dijeron, bueno, pues si conseguimos embolsar el diente de humo en una bolsa de papel de seda, lo mismo conseguimos que la bolsa se le ve igual que los trocitos de papel de seda. Hicieron la prueba, hicieron una bolsa de papel de seda, hicieron unas fogatas sucias con retales de tela, paja mojada, cosas susceptibles de hacer mucho humo. Y efectivamente, aquella pequeña bolsita salió volando. Entonces decidieron, pues, darle una pequeña vuelta de todo esto. Y dijeron, bueno, pues si la bolsa la hacemos más grande y le ponemos un pequeño peso, pues lo mismo conseguimos que también se le ve ese peso y no solo la bolsa. Hicieron una bolsa de papel de seda más grande, hicieron una fogata con cosas que hicieron mucho humo, y le pusieron una tancita, un trozo de tancas, con un pequeño trozo de madera. Y, para su sorpresa, aquello también funcionó. Y también salió volando la bolsa con el trocito de madera. Ya aquí empiezan a darse cuenta que lo que acaban de descubrir, que el descubrimiento que han hecho es bastante interesante, y que merece la pena enseñarlo, no callárselo para ello. Y deciden que qué mejor sitio, qué mejor forma de enseñarlo, que en las perejas agrícolas y ganaderas de la zona, que es donde más gente se reunía en aquella época. Entonces empiezan a hacer como una especie de ruta por las perejas de la zona, por las perejas agrícolas de la zona, enseñando su descubrimiento. Entonces, imaginaros la cara de los campesinos de la zona, cuando llegaban estos dos, montaron allí una fogata, ponían un globito, una bolsita de papel de seda al revés, le ponían un día una tancita, un día con un monicote de madera, otro día con una especie de cigrita de un cabellito de madera, y ante la sorpresa de todos, aquello salía volando. La cara de los campesinos no sabían si salí corriendo, si aplaudí, si aquello era ciencia, magia, porque estaba claro que a todos se les quedaba la boca por aquí, alucinados, diciendo esto como puede ser. Fue tal el revuelo, que montaron estos dos hermanos con su descubrimiento, que llegó a los oídos del marqués de Arlán. El marqués de Arlán es un noble de la corte de Luis XVI, bastante influyente, que se entera que por sus dominios, por sus tierras, pues hay dos personas que están haciendo volar cosas. Entonces empieza a buscarlos, empieza a ir a una feria, a otra, sin mucho éxito porque no los encontraba, hasta que por fin da con ellos en una de esas ferias. Y para su sorpresa, allí no hay ni truco, ni trampa, ni cartón, sino que realmente estos dos, los hermanos Mangolfier, pues hacían volar cosas simplemente con el humo, llenando una bolsa de humo conseguían elevar objetos. El marqués de Arlán es un hombre de miras más elevadas, ya es un ilustrado, y se da cuenta de aquel descubrimiento, que aquella idea está muy desaprovechada, que a aquello se le puede sacar mucho más rédito y mucho más partido. Tenemos que tener en cuenta que estamos en pleno absolutismo con Luis XVI, momento en el cual, pues estaba muy en boga, estaba muy de moda que tú cogieses al monarca, si tenías acceso a él, te lo llevabas a tu palacio, pues si tenías acceso a él, o sea, claro que tenías palacio, si no, ni lo veías de lejos, lo invitabas a comer, le ponías una comida pantagruélica, lo ponías de comer hasta aquí, y después le hacías una especie de espectáculo. Y si el rey quedaba satisfecho con la comida y con el espectáculo, pues lo mismo te caía una recaudación de impuestos, que otro título nobiliario, o cualquier tipo de prebenda real. Viene a ser como ahora, pero sin disimulos. Ahora lo hacen igual, pero disimudadamente en aquella época, pues directamente le daban el favor real. Entonces el marqués de Arlán piensa que esta idea ya bien desarrollada y llevada ya a una escala más grande, pues le puede granjear el favor real, y decide llevarse al monarca a su palacio. Lo pone de comer hasta aquí, lo pone de comer hasta aquí, y de postre, digamos, que le tiene preparado el que se considera el primer globo del informe. Realmente lo podemos llamar protoglobo, porque no tenía ni barquilla, ni nada similar, era simplemente una tela de seda, encerada, para que no perdiese el humo, porque seguían pensando que era el humo lo que hacía volar al globo, con una malla de pescador, para que no tuviese la forma, apoyado sobre cuatro pilones de madera, para que no se quemase con esa fogata que le ponían debajo, y amarrada con cuatro maromas, para que no saliese volando antes de tiempo. Cuando aquello ya está soltando humo por la parte de abajo, corta las cuerdas, y aquello sale disparado, literalmente, para el cielo. Cuando el rey ve aquello, pues básicamente se le queda la misma cara que a los campesinos, la boca abierta por aquí, diciendo esto como puede ser. Y parece ser que Luis XVI, tal como vio aquello, decidió que tenía que ser Francia la nación que conquistase el aire. Que tenía que ser Francia el país que consiguiese que volase el ser humano por primera vez. Entonces, el rey hace suya la idea. Pasamos de las ferias agrícolas con los hermanos Mongolfier, al palacio del Marqués de Arlán, y ya directamente a Versalles con Luis XVI. Como hacemos siempre, el hombre nunca es el primero en probar este tipo de experimentos. Laika fue la primera astronauta, que fue una perrita. Fue los primeros aerosteros, o aeronautas, que es como las personas, o como se llaman las personas que volamos en globo, fueron una cabra, una gallina y un ganso. Y esto no es que el rey dijese los primeros bichos que vea ahí en el corral del palacio, tráemelos para acá para probar con ellos. Sino que es que había una teoría más bien religiosa que científica, según lo cual Dios había creado tres tipos de animales. Aéreos, acuáticos y terrestres. Y a cada una lo había dotado de un aura especial para que pudiese vivir y desenvolverse en ese medio. Esa era la explicación que ellos daban a que cuando tú cogías un animal acuático, lo sacabas del agua, pues según ellos morías. ¿Por qué? Pues porque iba perdiendo ese aura poco a poco. Igual que tú cogías un animal terrestre, cuando estás en el agua, según ellos morías por el mismo motivo, porque iba perdiendo el aura, no era su medio, iba perdiendo el aura del medio terrestre. Pues por la misma lógica decían que si tú cogías un animal terrestre y lo levantabas mucho tiempo del suelo, pues también iría perdiendo ese aura poco a poco que moriría. Con lo cual, cabra, eminentemente terrestre, ganso, uno de los animales que más puede volar sin tocar tierra y la gallina como una cosa intermedia. Tiene plumas y alas pero pega saltito, no llega a volar, una cosa a ver, no se ven viendo en el cuadrario. Total, montan un globo muy similar, con una operativa muy similar a la del Marqués de Arlán, con la salvedad de que este globo llevaba un pequeño dobladillo, un doblez, donde iban puestos estos tres propres animales para ver qué pasaba con ellos. Cuando ya está el globo reventón, reventón de humo, cortan las cuerdas y sale volando. Cuando se acercan a ver qué es lo que ha pasado con el experimento, para sorpresa de todos, sobre todo para los defensores de la teoría de auras, se dan cuenta que el único animal que ha sufrido daño es el ganso, que era el único que no le tenía que pasar nada. Y cuando se acercan y ven qué es lo que ha sucedido, lo que ha pasado es que cuando el globo ha levantado dos cuartos del suelo, la cabra se ha puesto nerviosa, ha empezado a pegar patadas y una de ellas la daba al ganso y lo ha dejado bastante lastimadito. Total, una vez visto que era la cabra, estaba ilesa, estaba entera y no le había pasado nada, que era lo importante, que el animal terrestre no hubiera pasado nada, pues empezaron a buscar voluntarios. Ante la extraña escasez de voluntarios, no había ni Dios que se quisiese encontrar en el globo, pues fueron a buscar los voluntarios donde se van a buscar para estas ocasiones. A la Bastilla, tú y tú, dos condenas a muerte, veniros para el palacio que os voy a enseñar los jardines. Este vuelo ya sí fue en 1783, que es el primer vuelo con personas, con dos hombres. Además, fue un evento bastante multitudinario porque se corrió la voz por París, que está bastante cerca de Versailles, a unos 40 kilómetros, que el rey iba a hacer que volase dos hombres y entonces pues se llenó todos los alrededores de los jardines de parisinos viendo que era aquello de que iban a volar dos personas. Montaron un globo, también muy parecido, pero este si no lleva, si bien no llevaba dos arquillas, si llevaba un aeroplano circular con unas pinchas de cuero donde iban a amarrar a estos dos pobres condenados a muerte que no sabían si estaban diciendo por favor, hicieron Madame Guillotin antes que el globo y estaban allí pues muertos de miedo a punto de salir. Cuando ya pasan casi, casi, casi para cortar las cuerdas, el Márquez de Arlán y Filipe de Rociers deciden que no puede ser. Que es un sinsentido, que es una contrariedad, es una vergüenza para ellos y para la nación francesa que vayan a ser las primeras personas que vayan a volar vayan a ser dos condenados a muerte, dos delincuentes. Que eso es una deshonra, que por encima de su cadáver van a permitir que eso ocurra y en un arranque de valentía y de gallardía deciden bajar a los dos condenados a muerte, volver a la banda para la bastilla y amarrarse ellos. Cuando ya están los dos amarrados, a la de tres, un, dos, tres, cortan las cuerdas y salen volando. Philly de Rossier, que era el más listo de los dos porque era un físico bastante importante que es el que desarrollara después los globos de gas porque hasta ese momento son globos de aire caliente, pero no se vuelven a usar hasta mitad del siglo XX, 1950, que es cuando se desarrolla toda la mecánica del quemador. Hasta ese momento no había quemado con lo cual un globo de aire caliente calienta, sube y aporriza en donde sea porque no tenía ninguna forma de volar. Bastante gordo. Total que este físico, que me imagino que era el más listo de los dos, dijo que habían subido unos mil metros aproximadamente. Lo que sí queda constancia es que volaron unos 14 minutos y que en 14 minutos recorrieron 7 kilómetros. O sea, que iban con una velocidad de viento curiosa. Nosotros hemos volado hoy una hora y cuarta aproximadamente y ahora hemos recorrido eso, unos 8 kilómetros no más. Detrás suya sale el que se conoce como el primer equipo de rescate de la historia. Realmente el equipo de tierra se le llama equipo de rescate. Lo que pasa es que por la mañana nos lo decimos porque siempre hay alguien que se agarra al asiento del coche y directamente no se monta. Y se le llama equipo de rescate porque literalmente lo rescataron. Cuando consiguen encontrar donde había caído el globo se encuentran que estos dos, el marqués de Arlán y Filipe de Rocier no solo están vivos sino que están vivos e ilesos corriendo como posesos para salvarse de una horda de campesinos que lo estaban persiguiendo con noces y guadaños y con adversas intenciones. Total que cuando ya consiguen llegar a este pequeño destacamento de caballería que ha habido en su búsqueda y detrás llegan los campesinos claro, le dicen que ¿qué están haciendo? Que todavía quedan 6 años para que se pueda matar un marqués en el siglo de la corte que todavía aquello no está permitido. Y los campesinos se justifican diciendo que ni marqués ni físico ni leche que ellos lo que han visto es un dragón de colores echando humo y fuego por la boca que ha caído allí en sus tierras y que se han bajado dos personas pegando saltos y haciendo ruido que eran dos brujos que son los brujos que le han traído allí el dragón. Claro, tú te imaginas al campesino allí tranquilamente en su tierra labrándola que escucha un ruido y mira para arriba y ve una masa informe de colores que está bajando así poco a poco echando humo haciendo ruido eso solo puede ser un dragón no puede ser otra cosa que un dragón. Claro, si encima cuando aquello cae se bajan dos tíos pues esos son los brujos que me han traído aquí el dragón. Claro, todo cuadra excepto lo del ruido porque hemos dicho que hasta el siglo XX no había quemadores o sea que el ruido solo podían ser estos dos que nos matábamos que nos matábamos pero en francés muertos de miedo. Total, que cuando ya por fin se sienten a salvo y vuelven a Versalles empiezan a ser conscientes de lo que han hecho de la hazaña que han realizado. Ya no van a pasar a la historia como un físico y como un Marquemás sino que van a pasar a la historia de la humanidad como las primeras personas que han conseguido volar que han conseguido uno de los sueños uno de los más anhelados sueños de toda la humanidad el volar entonces le parece lo suficientemente interesante como para celebrarlo de alguna manera y la manera que eligen para celebrarlo es volverse a bautizar entonces ahora parece una nimiedad lo de volverse a bautizar pero en aquella época con la iglesia por en medio de eso de volverse a bautizar había que echarle todavía bastante valor entonces es una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días siempre, siempre, siempre que se vuela en cualquier aparato ya sea un aladenta un globo un yumo cualquier cosa que vuela y se vuela a los mandos de ese aparato se hace el bautismo aeronáutico y en el caso de los globos en honor a que fue el primer aparato en el que consiguió volar el ser humano pues también se bautiza a los pasajeros y el bautismo es muy simple es a esta tierra a la que estabas deseando llegar y se echa un poquito de tierra en la cabeza con este fuego que te ha mantenido volando y se te quemó un pequeño mechón de fuego de pelo y con el fruto de la tierra en el caso de ellos pues champán en el otro se la cava yo te bautizo con el nombre de tal no os preocupéis que aparte del fuego y de la tierra la vamos a dejar por si algún día os decidís a ir a los mandos de algún aparato que vuele y os vamos a hacer el bautismo light os vamos a mojar la cabeza con un poco de cava os vamos a hacer entrega de un diploma y os vamos a poner un nombre aeronáutico en el cual se considera o sea, se garantiza la cuchillería y os digo sobre todas las férminas que no os vayáis a librar de que os moje la cabeza porque si no traéis malas fuerzas o sea, que os tengo que mojar a todas si estáis preparadas vamos a coger las botellitas y vamos a empezar con el bautismo y vamos a empezar con el bautismo y vamos a empezar y vamos a empezar